Bueno, Cramer dice, dejadlo de inversa, dejadlo de llegado, dejadlo de, después de con dos determinantes, ¿por qué no voy a hacer con dos determinantes? Entonces, te comenta y dices, mira, la matriz de coeficientes es esta, que determinantes son, muy bien. Bueno, tú te coges para sacar la X, hace ese determinante y sustituye en la matriz de coeficientes, sustituye la primera columna, que es la columna de las X, por la matriz de términos independientes, o sea, por la columna 2, 1, 3. Entonces, pone X en la primera, 2, 1, 3, y la de manada es igual. Y lo divide entre el determinante de la matriz de coeficientes, ¿vale? Entonces, esto queda, 0, 3, 1, 0, 2, 2. Queda, 2, 4 entre 2, 2. Efectivamente, no me daba. Primera columna, tercera columna, segunda columna, la de la X, la sustituyo por 2, 1, 3. ¿Qué nos va a dar? Menos 2, 0, más 3, 0, menos 3, más 4. 2 entre 2. ¿Qué nos va a dar? Bueno, soy의 3, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 4,. ¿Qué tal?